¿Alguna vez que pasaría si dos mancos están en un apocalipsis? ¡Corre! Debemos llegar hasta la ciudad. ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! Nos vamos a abrir el paso hasta allá. ¿Qué mierda es esto? ¡Vamos, papa! ¡Ah! Espete mía. ¡Qué raro! ¡Recuerda, recuerda! ¿Qué puede tener esta arma? ¡Ah! ¡Esta es mi arma! ¿Quién llega primero a la ciudad ganaba, güey? ¡Oye, no se muere este güey, güey! ¡Córelo, suerte, güey! ¡Córelo, güey! ¡Ah! ¡Corre, güey! ¡Corre! Creo que es por acá. ¡No sigue un negro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre por el camino que sigue! ¡Vamos por acá! ¡Hay caballitos, güey! ¡Corre, mucho! ¿Cómo puedes tiempo al lado de uno? ¡El negro está haciendo trampa! ¡Qué onda! 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 ¡Córe, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre que nos agarra a vergasos, güey! ¡Qué onda, chicha! ¡Aaah! Toma Se esta comiendo un zombie wey Que pedo se esta moviendo ese zombie wey Viste lo que paso Hay armas en el suelo wey Hay armas en el suelo wey Hola le doy la bienvenida a Huatoga Saludos a la visitante Ya gane Siento que hice algo malo El que soy yo Corre Corre metete metete Es que no me has oido vey Ahora tengo que luchar con su Hey esta pegando su boca Wey esto parece una zona Una zona muerta de ruflo de asalto No 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 Me puede correr Estoy muy pesado negro ven Corre No puedo usar armas wey Vótala vótala Me queman, negro, me queman. Me quiere quemar un... ¿Qué fue eso? ¡Ayúdame! ¿Cogiste el arma? No sé quién me dispara, pero me duele, güey. Hay una armadura, yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿No te deja entrar? Creo que debes matar a todos. Mata a todos para ver qué pasa. Venga, venga, vamos a hacerle que agua a este robot. Me pego con la mano. Me mató. Pero fue una de nepe, te vas a llegar, güey. Yo me largo de aquí. Y no... ¡Ya lo maté, güey! ¡Dento! Güey, ese, ese láser me dio miedo. No es ese robot de un ojo. No es ese robot de un ojo. Métete esto en el culo. ¡Te gustó, esa armadura! ¡Corre, te gustó! ¡Una suena! ¡Qué pedo! ¡What the fuck! ¡Voy a reventarlo! ¡Venga, venga, venga! ¡Tegro, me morí! ¡Ahí está el robot de un solo ojo, güey! ¡Ahí está el robot de un solo ojo, güey! ¡No! No puedo reaparecer, güey. No puedo reaparecer, espérate. Ya, ya reaparecí. ¡Puta madre, güey! ¿Te mataron? No, güey. Escapa, escapa. Yo ya llego, yo ya llego. Yo ya llego. Voy a botar una bomba nuclear, güey. ¿Estás muerto o no? Me estoy muriendo de hambre, güey. Deja a ver si me como un chanchito, güey. No te mueras, negro. Negro, ahí voy, ahí voy. ¡Wow! ¡Ahí está, ahí está! ¡Es un alzaltrón, es un alzaltrón! ¡Mierda! Recarga el arma, peleceo. Ya tengo balas, güey. Mira, 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 mira. Si le traigo, está la mano. Se queda mal. Porque lo cuento. Tengo un letrero, tengo un letrero. ¡Toma! ¡Corre, corre, el rayo! ¡Corre, hijo de puta! ¡No, muerta! ¡Corre, corre, hijo de puta! No eres estúpido Corre, métete al agua Escapa, escapa ¿Qué es esto, güey? Es mi cargel de resistencia, güey ¿Están entrando el barrio o no? Sí, sí, le veo muy... Mi barrio o no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No sé qué me estoy tomando, pero me voy a curar con cualquier huevado No sé qué me estoy tomando pero me voy a curar con cualquier huevado Oh, bueno, no, no, no ¿Cómo estás? ¿Por qué le está disparando esa cosa? Corre, corre, corre Bueno Eso fue la ciudad En Fallout 76, vale verga Suscríbanse por el negro No, negro, ¿qué están haciendo? Están violando Muérense